Estos somos nosotros, Tommy y Aurora, del canal de nuestras escapadas en furgo y montañeros incansables. Un día una lesión nos hizo parar en seco, ahora nos vemos obligados a empezar desde cero. Acompáñanos en este viaje desde las rutas más fáciles hasta llegar de nuevo a la cima de las montañas. En el episodio de hoy nos escapamos al Valle del Aragón. Realizaremos una ruta llena de historia alrededor de la estación de tren de Canfrán y recorreremos los lagos de Astún. Hoy nos dirigimos al Valle del Aragón. Uno de los valles pirenaicos más espectaculares, tanto por sus increíbles paisajes como por su apasionante historia. A pocos kilómetros de la frontera con Francia nos encontramos el pueblo de Canfrán Estación, donde su grandiosa estación internacional de ferrocarril te trasladará a principios del siglo pasado, su época de mayor esplendor. Hoy realizaremos una ruta que recorre sus inmediaciones y en la que descubriremos los vestigios de la historia de este curioso lugar. Vamos avanzando por esta pista. Nuestro objetivo de hoy, hacer la ruta de los bunkers. En esta zona hay un montón de bunkers que se hicieron en la famosa línea P de los Pirineos. Se hicieron un montón de bunkers y se pueden encontrar muchos por aquí si eres un poquito reservado. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir por la línea P recorriendo varios bunkers. Bueno, aquí dice que la denominación búnker no es la más apropiada para lo que vamos a ver. Que por lo visto debe ser pequeño portín o pequeño fuerte. Casamatas y dos asentamientos. Bueno, vamos a ver qué vemos. Venga. Ya veis, vamos avanzando por este camino tan bonito. Muy verde. Las últimas lluvias la verdad es que ha puesto el Pirineo muchísimo más verde y muy bonito. Este verano ha estado muy seco. Y la hacía falta. Llegamos al puente. Hay que cruzar este puentecito. Que por lo visto baja por aquí. Un barranco, bueno, un río hasta el pueblo. No, mucho. Bueno, ahora mismo no, pero ya veis. ¿Este al otro lado? Lo mismo. Bueno, chicos, se nos acaba de cerrar y ya no nos queda nada más que acelerar porque están cayendo unos cachotronacos que se oyen hasta aquí. O sea, está relampagando. Y aquí la casita blanca es un refugio, parece ser. Todos estos bosques que hoy recorremos son obras de una avanzada ingeniería forestal. Cuando se construyó la estación de tren de Canfrán, las avenidas de nieve y desprendimientos de las laderas eran constantes dada la geografía tan abrupta que presenta. Así que se plantaron todos estos bosques para evitar avalanchas sobre Canfrán. Esta casita era una de las que habitaban los ingenieros artífices de esta repoblación forestal. Bueno, y aquí debajo tenemos Canfrán. La estación lo primero tendríamos. Y luego a la izquierda el cuartel. Y muchas cosas, ¿no? ¡Qué gustito, ¿eh? ¡Buah! ¡No, gigante! ¡No, gigante! Y ahora cogemos pista ya. Y ya vamos, aquí Aurora va a correr y todo, ¿eh? Ha dicho que se va a poner a trotar. Venga, corre un poquito, cariño. ¡Venga! Seguimos por esta pista, ya veis. ¡Qué paz y qué tranquilidad! ¡Qué bonito, ¿eh? Da gusto venir aquí el fin de semana. Y desconectar de todo. ¡Guau, maravilloso! Un poquito de agua que dejan escapar para que se mantenga un poco húmedo este barranco. Bueno, la fuente de la herradura. Ya hay poquito, poquito. 1.250 metros, ¿eh? ¡Ah, muy bien! Es muy chica, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Eh, que te pasas uno! Casi no nos vemos ya, ¿eh? Ya no nos íbamos pensando que no iba a haber búnker. Pensábamos que teníamos que cambiarle el nombre a la ruta, ya. Aquí tenemos uno. ¡Guau, fijaros, eh! ¡Qué pasada! Vamos a asomarnos por el otro lado, a ver si podemos acceder a él. Aquí estamos, en la puerta del búnker. ¡Vamos a entrar! ¡Venga! Bueno, si ven, listra. Es frontal, ¿eh? Que esto está muy oscuro. ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Mira, va, eh! ¡Ostras! Mira, aquí tenían para dejar cosas, hostia, aquí de arañas. Mira, mira. ¡Ostras! ¡Ay, no me digas eso! Ahí estamos, ¿dentro? Sí, pero no vamos a hacer. ¡Guau, qué cacharras de un chaval! ¡Guau, yo me voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma! Yo le pino. ¡Adiós! Hostia, está lleno de arañas, tío. Pero de las paredes, ¿eh? Y al ladito del búnker tenemos esta cascada tan bonita, ¿eh? ¡Pusaros! Cascada, bueno. Es todo un represado en este barranco, pero es precioso, ¿eh? Y desde aquí parten más rutas hacia arriba. La moleta tendremos 3 horas 45. Fuerte de Elvira, 3.30. ¡Ahí va! Que nos dejamos aquí otro, ¿eh? ¡Venga, Aurora! No sé, ¿a qué habrán que estar ahí? No sé, entra a ver. Atención, se aproxima a entrar en el búnker, se raptarán las arañas, no lo sabremos. ¡Vamos! Hay gente por aquí también. ¡Venga, ¿no? Sí, ahí nos va a matar ya, ¿eh? ¡Hola! 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 Venga, vamos a entrar a uno más de ellos, siempre con luz porque aquí hay muchas arañitas y bichitos restos que mejor no tocarlos. Mira, aquí tenemos una, ¿eh? Ahora no sé qué araña. ¡Fua! Estocha, ¿eh? Guay, las que habrá por el techo, tío. Mira. ¡Buah! ¡Qué miedito! Aquí tenemos más. ¿Quién anda ahí? ¡Buah! ¡Vengo a atacar! ¿Es una Aurora? ¡Es muy pegrilosa! ¡Es muy pegrilosa, eh! Guay, yo me voy, que hay muchas arañas aquí, fijaros, ¿eh? ¡Qué cacho de arañas, chaval! Así que tener cuidado si entráis, sobre todo, no tocarlas. Mirar bien todo porque está plagado de arañas grandes. Muy grandes. Aquí tenemos otro. Vamos a sacar la luz. ¡Uf! ¡Qué miedito! Bueno, en este no hay tantas arañas. Claro, o sea, aquí dejamos ya todos los bunkers. Y aquí tenemos otra a la izquierda. Parece que hay más aquí debajo. Tenemos la entrada. Ahí hay más, ahí hay otro. Esto es un laberinto de otro mundo, ¿eh? A pesar de que están llenos de arañas, no podemos evitar entrar en todos y cada uno de los bunkers que nos vamos encontrando. Eso sí, con mucho cuidado de lo que tocamos, no vaya a picarnos una araña. Fijaos en mi cara de preocupación. Bueno, y aquí tendríamos la vía, ¿qué sabéis? Aquí hay un túnel a mano de la nuestra izquierda. Y aquí estarían ubicados los bunkers, ¿eh? Aquí metidos antiguamente, pues claro, no habría estos árboles. Y aquí arribita habría más. Es increíble, ¿eh? ¿Qué pasa? La historia de... De la Segunda Guerra Mundial, vamos. Parece que nos ha aguantado el tiempo y ya estamos a punto de llegar a Canfran. Estamos justamente ahora detrás de la estación de Canfran. Que están trabajando, ¿eh? Estamos a sábado, pero están trabajando. Ahí veis un montón de gente que viene aquí. Bueno, creo que es una visita. También se hacen visitas, que sepáis. Si queréis hacer una visita y visitas guiadas, que están muy chulas. Nosotros la tenemos pendiente por hacer. Aquí la tenemos más cerca todavía, esta estación. Ya estamos casi en la furgo. A ver, mirad, ¿eh? ¡Ah, qué pasada! Todos estos vagones rotos y abandonados aquí. Bueno, estamos llegando a la furgo y justo ahora se nos pone a llover. La verdad es que nos ha aguantado bastante. ¡Vaya suerte! Sí, sí. Tenemos la furgo aparcada justo ahí mismo. O sea, que con un poco de suerte, si nos damos prisa, no nos mojamos. Se nos ha puesto a llover ahora. Así que venga, ¡corre, corre, 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 corre! Al día siguiente, como parece que no va a llover más, decidimos exprimir al máximo nuestra escapada a este valle. Y subimos hacia la estación de esquí de Astún, donde comenzará nuestra siguiente ruta. Hoy subiremos a los lagos de Astún, una fantástica opción para los días de verano, ya que si no se quiere o no se puede subir andando como es nuestro caso, podemos hacerlo en el telesilla que permanece en funcionamiento en temporada de verano y nos ahorrará el mayor desnivel de esta ruta. Está cogiendo los billetes a Aurora y son 24 euros subir y bajar. Nos evitamos un desnivel bastante importante y lo hacemos así porque Aurora aún está con la rodilla, pues que le tienen prohibido hacer rutas de montaña fuertes. Entonces, pues por evitar y cuidar la rodilla de Aurora, vamos a coger este telesilla y nos va a llevar a lo alto de esta pantalla. Bueno, ¿qué? ¿Hoy de vagos o qué? Sí, hoy subimos y bajamos a Telesilla. Habrías Telesilla y Barbacoa, no te preocupes. Telesilla y Barbacoa. Te lo juro. ¡No jodas! Sí, sí. ¡Hostia! Ya tenemos los billetitos y mirad qué edificio más chulo, qué curioso, qué forma tiene. Siempre que venimos nos quedamos mirándolo. Hoy vamos en Telesilla pero sin esquís, ¿eh? Hoy es nivelazo. Así sí que se sube al monte, ojo, ¿eh? Si llegamos a saber esto antes, para rato nos pegamos las pateadas que nos pegábamos. ¿Para qué? No, no, que estamos deseando. Sí, sí. Y ahí detrás dejamos a Stun. Le dejamos a Stun y vamos para arriba. Qué vistas, además. Tenemos un día un poco fresquillo, pega un poco el aire, pero... Me ha gustado. Pero se está muy bien. Hemos bajado ya del Telesilla y ya veis, estamos en la parte alta de la estación de Stun. Ahí tenemos el Aspe, por ahí tenemos la moleta, la tronquera, la pala de Ip. Y ahí tenemos a Tommy. Y el bar. Y el bar. Aquí tenemos el Libón de Truchas. Sí. 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 Qué ganitas. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos para abajo, a la orilla del Libón de Truchas. Tommy se me ha escapado. Sí. Ahí adelantadillo, tiene ganas de llegar. Hay que almorzar. Acabamos de salir. Hay que almorzar, corre. Bueno, seguimos pegaditos a este Ivón, que está súper tranquilito, y vamos a seguir el camino. Estamos disfrutando un montón, aquí dando esta vueltita al Libón de Truchas. Daremos toda la vuelta, volveremos a subir hasta el Telesillo y nos iremos hacia el Libón de Escalar. ¿Cómo 몰라! ¿Cómoiennent desde el Web doen en justiciais? El del mundo más difícil, solo es lo de ¡Vaya vistas tenemos! ¡Vaya el gran bisaurín también lo tenemos al fondo! ¡Qué pasada! Bueno, vamos camino de Libón de Escalar, vamos por esta pista que es muy cómoda, ya veis, llena de cacas de vaca, ¡cuidadito!, que casi pesó una, la he visto de churro, y enseguida llegaremos a Libón de Escalar. Llegamos ya al Libón de Escalar, aquí lo tenemos increíble, hay un montón de ganado y también hay un montón de gente, muy bonito. Está explicando que hay varios sigones, ¿verdad? ¿Ahora dónde estamos? Ahora estamos aquí, hemos estado en el Libón de Escalar, hemos venido al Escalar, pero luego ya si cruzamos la frontera de Francia por el Collado de los Mojes, lo tenemos justamente aquí detrás, es este. Hay una ruta muy bonita por todos los lagos de Ayuos, el lag de Bersao, el Dao, que es muy bonito. Os dejamos el enlace por aquí arribita. Ya estamos en la base de Esteibón, tenemos caballitos, un poco de aire y mucha gente, es lo que tiene. Bueno, pues vamos a hacer aquí una paradita, vamos a comernos una manzanita, ¿no? Sí, yo me he tenido que abrigar ya, pero fijaos que vistas más bonitas tenemos desde aquí. Como nos gusta este sitio. Pues aquí estamos, disfrutando de esta tranquilidad, de la manzana, de Libón y del sonido de los cencerros. Se han rodeado aquí. Estamos rodeados. A ver, ¿quieres? Un trocito de manzana. ¿Quieres? Que me muerdes, chaval. Aquí, aquí, venga. Cógelo, tú bonito. Ahí, ahí, ahí. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Estos hay muy amigos. Estás pisando por el paro. Pero bueno, pero nos están aquí rodeando. Cuidado, que te pisan los palos y ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué tenéis más manzana de esa? No, que no tengo nada Que eres muy grande Que eres muy grande Qué bonito Bueno, pues nos despedimos de nuestros amigos, ¿no? Nos vamos ya Adiós, chicos Nos despedimos ya del Iván de Escalar Y nada, si os ha gustado el vídeo acordaros de suscribiros Darle un mega like Y ya, si sois tan amables, dejadnos un comentario Bueno, antes de bajarnos al telesilla ¿Qué toca? Pues nada, un pequeño refrigerio Un refrigerio aquí es para recuperar las sales minerales perdidas Nos hemos cansado tanto, ¿verdad? Nos hemos hecho... Casi agotador Estoy que me caigo Ya de vuelta hacia Astún Y ahora dice Aurora que da un poco más de impresión Da un poquito más de impresión Mejor que subir Venga ya Venga ya Venga, ¿lo juego un poquito? No A ver, chavala Que esto no es una overlander, ¿eh? Va un poco rápida, ¿eh? Menudo el bache ese Mira cómo me lleva tú No te pierdas el próximo vídeo en el que nos escapamos al Valle de Ordesa Y realizaremos la ruta más conocida del parque hasta la famosa Cascada de la Cola de Caballo ¡Suscríbete al canal!